te doy la bienvenida a un nuevo vídeo la gente de box samples están obsequiando su plugin fireboy bass enhancer ese muñequito chamuscado como puedes ver promete mejorar y enriquecer los bajos entonces de nuestra música que promete entonces esta herramienta es que sin aplicar ecualización simplemente a partir de generación de armónicos va a enriquecer los graves de cualquier fuente de audio específicamente puede ser una línea de bajo sin enturbiar claramente el sonido y añadiendo pues potencia a los mismos siempre lo ideal es probar ese tipo de herramientas y por qué no analizarlas también un poco para este caso voy a hacerlo a través del plugin doctor para que veremos un poco su comportamiento y analicemos y genera armónicos como promete entonces el desarrollador es un plugin gratuito yo te dejaré enlace en la descripción para que vayas y lo descargues y como puedes ver su interfaz es bastante simple tenemos entonces tres simples nobs donde tenemos para jugar con la frecuencia que queremos realzar a partir de 30 hertz máximo 300 cuánto queremos intensificar valores porcentuales no nos hablan ni siquiera de decibeles simplemente valores porcentuales y la ganancia en decibeles para hacer compensación así de sencillo lo demás nos dan información de la versión en el momento de hacer el vídeo cuál era y eso es todo ok vamos a pasar rápidamente a escuchar entonces lo que nos ofrece esta herramienta y yo voy a tomar como referencia una frecuencia de 100 hertz y como frecuencia base voy entonces a intensificar la ganancia de la referencia que tengo como audio voy entonces a reproducirlo voy a habilitar el plugin inicialmente escuchamos la línea de abajo que tengo como referencia y luego activo el plugin y haré ajustes aleatorios sobre la intensidad la compensación de ganancia de ser necesario y por qué no por último nos movemos en el rango frecuencial un poquito así que vamos con ello y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es mi percepción en este caso. Tú dejarás tu feedback también en los comentarios. Vamos a mirar un poquito de eso a través de Plugin Doctor para que miremos a detalle las curvas que aplica esta herramienta. Estando aquí en Plugin Doctor, cuando lo cargamos por default nos va a generar entonces esta curva de EQ. Voy a reducir la intensidad. Tenemos una línea curva. Por default viene a menos 25 decibeles. En la medida que ajuste la ganancia voy a reducir entonces esa ganancia que viene por default. Usamos por de ojo de los 0 decibeles. Y vamos a ubicar de nuevo una frecuencia de 100 Hz o un aproximado. Vémoslo por allí. Voy a empezar a jugar con la intensidad del efecto. Vamos a ver entonces qué curva aplica. Empezamos a ver que tenemos una ecualización que parte entre los 20 Hz y básicamente se va hasta los 200 Hz. Ese rango es el que estamos realzando con un Q no tan ancho, pero tampoco tan cerrado. Puedes verlo allí. Y si jugamos, voy a irme a los 4% de realce que tenía yo más o menos. Ese 4% específico equivale a una ganancia de 2.5 decibeles aproximado, o 2.8 específicamente para ser exactos, decibeles con relación a ese rango frecuencial que les indico. Pero a la medida que voy aumentando, voy notando que también se crean unas pequeñas caídas alrededor de los 500 y casi 800 Hz y por acá en torno a los 5. Bueno, acá en la parte de los graves no es tan grave, vale la redundancia, que hay un corte entre 5 Hz y 10 Hz específicamente. Pero vamos a ver que son unos realces bastante intensos para mi gusto. Yo solamente estoy en un 14% y llegando ya, miren ustedes, si llego a un 14.40% ya estoy subiendo 10 decibeles básicamente. Así que lo ideal con eso, si lo vas a usar, es usar valores bajos. Yo recomendaría valores máximo, como pudiste notar, escuchando el audio de 4 decibeles, que equivaldrían a 2.5 decibeles en tu línea de bajo. Recuerda que también puedes compensar eso con este control de ganancia, donde vamos a hacer una reducción de todo. En este caso, de todo el proceso de realce que está haciendo el plugin sobre el audio que estamos procesando. Si me voy a la sección de armónicos, quiero analizar un poquito entonces qué tenemos. Voy a bajar la reducción, la intensidad y tenemos entonces allí como la generación básica que está provocando el plugin. En la medida que yo subo intensidad, miremos cómo empezamos a generar armónicos. Vamos a llevarlo al valor más alto, 100%. Y vemos entonces todos los armónicos que estamos generando. En este caso, tengo como frecuencia base 100 Hz, como puedes notar. Así que si hay una generación de armónicos, que quizás es lo que está generando ese color, ese matiz diferencial. Entonces, en el audio original que estamos procesando con el plugin, específicamente sobre la línea de bajo que yo estaba usando como referencia. Ya lo que resta es que tú mismo lo pruebes. Es un plugin gratuito. Yo te dejo enlace en la descripción. Llegas aquí al sitio web de Box Samples. No va a ser el único plugin que tengas para descargar. Tienes también gratis este Fat Cap Saturation, un plugin de saturación. Y te vas a la sesión de Freedom Load. Descargas gratuitas y te podrás descargar entonces un set de plugin. El saturador, como puedes ver, tenemos un Bitcruture también, un Delay y tenemos el Bass Enhancer. Y debajo tenemos unos paquetes de samples. Si te gustan, en este caso, unas voces japonesas, creo que son. En formato Rap este y este CVM. Para experimentar, si te gusta experimentar con voces, en este caso. Para mí el objeto del vídeo era hablarte de este plugin Fireboy. Y aprovechar para hacerte mención de los otros plugins que están disponibles en la plataforma para descargar. ¿Qué haces aquí para hacerte? Simplemente darle click al que quieras. Añádelos al carrito. Puedes añadir todos, evidentemente. Y cuando llegues al proceso de compra, tendrá un precio de cero dólares. Simplemente haz el proceso habitual de compra. Te envían un código a tu móvil. Coloca el código y se cerrará el proceso de compra. Y podrás descargar de inmediato el plugin. Para que tú mismo lo pruebes y dejes tus impresiones al respecto. Yo con esto cierro, esperando realmente que la información compartida en alguna medida te sea de utilidad. Si así lo fue, dale like al vídeo, coméntalo y compártelo. Suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. Próximamente nuevos vídeos para ustedes. Hasta pronto y bendiciones para vos.